Tengo una mesa bien interesante hoy. Por supuesto, y no vamos para la boca, imagínate. Pero les han roto el corazón. Sí. ¿Ustedes creen que existe un síndrome que se te pueda romper el corazón? Por supuesto. Bueno, no sé si existe, pero sí se siente, duele. Pero ahí te va, todo esto está relacionado con sentimientos, pero existe un síndrome del corazón roto que se llama el síndrome de Takotsubo. ¿Pero está relacionado con el tema de las emociones? Ahí te va, es que es bien interesante. Takotsubo se llama así porque hay una trampa, quiere decir en japonés, trampa para pulpos. Takotsubo en japonés quiere decir pulpo. Y tsubo, supongo que trampa. Entonces, se hace como un globito. Entonces, después de una emoción muy fuerte, puedes tener este síndrome. ¿Pero qué es? O sea, a ver, el síndrome del corazón roto me lo imagino literal como este emoji del corazón. No se rompe, sino que cambia de forma el corazón. No se cuenta, pensemos que esta es la forma y de repente se hace así. No me digas. Sí. Por un amor, por una emoción fuerte. Por una emoción fuerte, que se suena interesante. ¿Qué es lo que lo causa? Es una condición temporal del corazón que se siente como si fuera un infarto y está desencadenada por una emoción muy fuerte. Por eso se llama el síndrome del corazón roto. ¿Qué emoción? Pues que te rompan el corazón literalmente. Se muere alguien, a alguien querido. Se parece mucho a los síntomas de un infarto y ameritan muchas veces manejo por terapia intensiva. Puede ser peligroso porque como se cambia la forma del corazón, su eficiencia deja de ser ideal. Claro. Como si fuera un tipo de insuficiencia cardíaca. Dime. ¿Puede ser de un susto? Puede ser de un susto, de una emoción de tristeza espantosa o de una emoción, ahora que estaba revisando el tema de contentismo, si existe esa palabra, de que me gané la lotería. Por eso no me la he ganado. Claro. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y los síntomas, que es lo que se vea? Eso te lo iba a preguntar. Yo, mira, aquí me lo escribiera. Tú dime las preguntas que tengas, Vitalina. ¿Sabes qué? Pregúntalo también. Pregúntale. ¿Cuáles son los síntomas? Muy buena pregunta, porque te voy a decir, se confunde con un infarto agudo del miocardio. Entonces, es un dolor muy fuerte en el pecho, una sensación de muerte, sientes que te falta aire y sientes que algo te está pasando. Pero no tienes diaforesis profusa. Cuéntales qué es diaforesis profusa. Diaforesis es sudor, mucho sudor, frío generalmente en un infarto. El dolor del infarto va acompañado de sudor. Pero mira, aquí lo importante más que nada de la sintomatología es que si tienes estos síntomas, te acerques a una unidad de urgencia inmediatamente para que sea el doctor que determine cuál es tu condición. Pero es grave, o sea, yo no sé. Puede llegar a ser grave, sí. ¿Y puede desencadenar otras cosas más peligrosas? Pues, haz de cuenta, lo que pasa es que no es que te dé un infarto, es que la arteria no lleva sangre y se muere un pedazo del corazón. Aquí, a la hora de ser ineficiente el bombeo de sangre, no va a llegar sangre a donde pueda llegar, entonces puedes tener una complicación. Que es lo mismo que pasaría con el síndrome, con el síndrome. Es lo que pasa con el síndrome. Pero a ver, dijiste que se hace así. No, de cuenta, se hace como... Amorfo, o sea, como que... Nunca he visto una trampa para un pulpo, si la buscan en Google, se parece como un chupón. Hagan de cuenta, tiene una como entradita y luego se hace un globo atrás. Pero mi pregunta es, ¿se queda así para siempre? No, es una condición temporal. Y se da tratamiento y generalmente revierte y les va bastante bien a los pacientes. Pero nada más que lo interesante del día de hoy es que platiquemos, hace rato decíamos, las emociones son tan importantes como cualquier otro sistema. Y antes también decíamos que, híjole, mándalo a terapia, esto tienes que ir a terapia intensiva, pero me refiero a que aprendamos a manejar nuestras emociones, que es un punto bien importante. Decíamos, hace rato decíamos, platicábamos, ¿verdad?, de la importancia de una terapia. Sí, sí. Y alguna vez escuché a un maestro que decía que en realidad el equilibrio, el balance, también está en las emociones. Estas personas completamente eufóricas y entonces se van, ya sabes, a la alegría, al contentismo, acá, al atacarte a risa y luego se van como cuando están tristes, a un día azul. Son bipolares. No, ni siquiera. Es como encontrar esa... Justo medio. Esa ecuanimidad. Justo medio. Exactamente. Justo medio. Pero esto viene por una emoción muy fuerte, un susto, una alegría tremenda. Ahora... Por eso le dice corazón roto. Quiero hacer todas preguntas, porque si hablamos de las emociones, generalmente hay un índice que les sucede más a los hombres que de pronto no nos atrevemos a hablar tanto de emociones o no. No, es normalmente una emoción. No es como algo que normalmente vas a manejar a terapia, que traigo un tema de terapia. Es un shock. Es un shock. Es un shock progresivo, no es... ¡Pau! Normalmente esto sí es pau. Es de repente por eso se confunde con un infarto. ¿Cómo se trata? Se trata dentro de la terapia intensiva con medicamentos que actúan sobre el funcionamiento cardíaco para regular todos los efectos de la hemodinamia. ¿Qué es hemodinamia? El movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos, que tiene que ser óptimo y todo depende de una bomba que se llama corazón. Pues con razón duele el corazón, ¿no? Cuando terminas con algo. Yo cuando me divorcié, ¿no sabes cómo me dolía el corazón? Te lo juro, Pepe. Es que me duele el corazón. Les juro que siento un hoyo en el corazón y tenía un tema en el corazón. Estoy operada. Sí, pero no fue este síndrome. Esto normalmente es en respuesta... Se llama el corazón roto porque está desencadado por una emoción. Ya les digo cómo se trata con medicamentos específicos. No me voy a meter a hablar de farmacología. Generalmente les va a ver bien a los pacientes. Tiene que ser manejado por un cardiólogo. Pero lo que me importa el día de la mesa, ahorita en esta mesa, es que la gente sepa que si tienes, después de una sensación súbita, la que quieras, emocional, un dolor fuerte en el corazón, una sensación de muerte inminente, vete al doctor inmediatamente. Pepe, ¿le puede pasar a los niños también? No, es generalmente gente mayor. En una de más, emoción fuerte sexual puede pasar. O sea, ahí también te puedes infartar. También te puedes infartar. Con esta posa, sí, murió. No, pues es cuánta gente no sabe que le da un infartazo. ¿Por qué? Porque ahí, cuando estás teniendo una actividad sexual copiosa, digamos, con injundita, pues estás bajando adrenalina y demás, y entonces ahí puedes pedir, pedir que más sangre a tu corazón y que no llega. Por eso hagamos el amor y no la... Ya me salió fatal. Pero sí copiosamente. Copiosamente. Si le duele el corazón, atiéndase. Exacto. Sí, ahí estuvo. Gracias, Pepe.